Recientemente están llegando a las costas de la República Dominicana millones y millones de algas marinas, a lo que le llamamos sargazo. Esto es fruto del cambio climático debido a las altas temperaturas que se suceden en el mar. Los gobiernos del mundo y el nuestro están llamados a contrarrestar el cambio climático, desarrollando políticas que vayan en procura de la disminución del calentamiento. Para RD Ciudadanía le informa.